Música Estamos de vuelta una vez más por el consumidor Recuerden que en el día de hoy estamos preparando una ensalada navideña En este caso estamos utilizando pera, lechuga, frutos secos Por aquí está la receta Para los que desean hacer esta receta navideña, esta ensalada navideña Lechuga romana, 10 onzas, 3 onzas de almendra 3 onzas de nueces, una pera 3 onzas de mandarinas escultidas 3 onzas de pasas, 3 onzas de mayonesa 2 onzas de jugo de manzana Y sal al gusto Bueno, ya tenemos aderezada la ensalada Lo que procede ahora es montar nuestra ensalada Recordándole que los frutos secos que tenemos aquí Son productos que tienen proteínas, grasas salubres También son excelentes porque tienen omega 3 Vitamina B Y su compuesto se basa en comparación a otras frutas 50% menos agua Pues no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a proceder A montar la ensalada En este caso estoy utilizando un plato plano A mi me gusta mucho los montajes de las ensaladas en platos redondos Porque va mucho con su forma Pero en el caso de que tenga la opción de montar en plato plano Pues el montaje en altura sería lo ideal Con la ayuda de una pinza Yo voy a agregar a distribuir Algunas manzanitas Para la decoración Eso pasó en vivo Y vamos a agregar Los frutos secos por arriba Pasas Almendras Nueces Maní Todo eso es frutos secos Y la parte Final La decoración final Voila Y ahí tienen Su ensalada De pera Esperando que sea de su agrado La ensalada que en el día de hoy le llevamos a ustedes Creo que es el último programa Del año Si me parece Es así Esperando que todos tengan una feliz navidad Y un propio año nuevo Muchísimas gracias por la sintonía ¡Suscríbete al canal!